¡Volte! ¡Volte para abajo! ¡Foto! ¡Que salga bien la papada! ¡Se nota la papada! ¡No la selfie! ¡Toma la selfie! ¡De arriba también para que no salga tanta papada! Yo tomo de arriba, para que salga el mar. Voy a tomar una foto de escapar, que salga la playa. ¡Media vuelta por tiempo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Todavía no llego! ¡Todavía no llego! ¡Viene 10 días! ¡Sí! ¡Estamos juntos! ¡Ya! ¿Cómo tenemos acceso a esa foto, mi doc? ¡Ya! ¡Lo vamos a dar a Marta! ¿A Marta Félix? ¿Cómo está? ¡Todo bien! Las ruinas del Hotel San Carlos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y luego se salió una puerta, ya casi estabas con la novia. ¡Ah, sí! ¡Ustedes pítenlo! ¡Venga vosotros! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no, no! Esteban, ¿te tocó este hotel? ¿Dos mil en el no, por saber que estaba ahí? Pero ven, o sea, ya estaba funcionando. Sí, 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 y el restaurante. Yo aquí nací, y ahí está. Por poco tengo 60 años. Nada, nada, nada. ¿De nuevo? 57. ¡Jóvese! 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 Me gustan estas locetas. ¿Verdad? Este era muy bonito. Sí. ¿Era muy bonito. Sí. Sí. Sí sabe bonito. Sí. 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 ¡Jóvese! Sí. Sí. ¡Jóvese! Si está rico ahí Deberíamos ir un día a jainar No hay que ir a la caminata Ah vamos de derecha y comemos allá ¿De dónde queda el pan? En el papalate Aquí derecho por esa calle Por esa calle sale Por esa calle sale Y ayer desayuné nada más Como a las diez más o menos Y me fui a la morida Con un yogur y nada más Ya no voy a poner salida Ya no tengo ganas ¿Dónde pasó? ¿Dónde está volando? Yo fui de la niña Así que me la dejó temprano Que tenía hambre No, 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 no No, no, no No, no, no Yo me quería hacer quejes No tengo ganas para quejes ¿Tú todo tienes? ¿Tú todo tienes? ¿Tú no tengo? Te voy a hacer un paso ¿Tú todo tienes? No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Otra Tú Tienes algo robado y ahora ya no quiero hacer de allá o qué no quiere que la identifiquen que no quiere que la identifiquen que es de allá pues diga otra diga otra pero si la quita y no pone ninguna otra no, la habla trato de no o también dice que te pueda decir algo y si tú me dices que no ya me quedé sin decirte lo que te quisiera decir entonces mejor te voy a decir algo eso sí está bien es como afirmar, en vez de decir te puedo decir te voy a decir algo ya no hay escapatoria ¿me entiendes? si me entiendes por si me explique si me entiendes por si me explique si me entiendes es cambiarla nada más cambiarla por otra o quitarla como dice usted quitarla pues usted está más drástica porque para usar otra otra menos que se pueda y ese día que estaba hablando con mi amiga me empecé a pellizcar no hombre terminé pellizcada porque me la decía ya está sa spoken ya pues va a decir ya pues ya pues a ya pues ya pues Gracias por ver el video.